Y como todos los viernes aquí en Multimedios Deportes le tenemos zona de contacto con mi compañero El Zorro Marroquín desde Las Vegas, no se lo pierda. Y vamos a viajar a Las Vegas, Nevada, porque hoy se celebra la edición 168 de la UFC, The Ultimate Fighting, una pelea estelar. Whitman en contra de Silva, nuestro compañero El Zorro Marroquín nos tiene el reporte desde la ciudad del pecado. Hola, ¿qué tal compañeros de Multimedios Deportes? Nos encontramos transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, donde será el UFC 168. Les preparamos un reportaje especial de lo que es esta maravillosa ciudad y también de este evento. Multimedios Deportes Multimedios Deportes Multimedios Deportes Multimedios Deportes especial, transmitiendo desde Las Vegas, Nevada, para todos ustedes, Ubaldo Marroquín.